Hola a todos, bienvenidos de nuevo en el canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el Terra Luna, ya que tenemos aprobación oficial por parte de los holders hacia ese plan de crear una nueva red de bloques, una cadena de bloques nueva, después del colapso del Terra Luna, pues fijaros que ya tenemos aprobación oficial del Terra 2.0, como aquí nos lo está poniendo en esta noticia. Entonces aquí tenemos todos los detalles. Fijaros que ha ganado la votación, o sea, ha salido satisfactoria, o sea, a favor de un 65,5% de los holders han aprobado esta nueva medida, o sea, quieren que se saque un nuevo token, un nuevo Terra que limpia la imagen de Terra Luna. Y como sabemos, pues lógicamente los que actualmente tenemos el actual Terra Luna, pues vamos a recibir, de acuerdo, los nuevos tokens del Terra normal, o sea, del Terra nuevo que van a realizar. ¿Cómo lo vamos a realizar? O sea, ¿cómo vamos a recibir esos nuevos Terra Lunas? Pues van a sacar un Airdrop, de acuerdo, y con el cual se van a poder beneficiar los actuales holders, a los actuales holders del token. Y como estamos viendo, pues esta nueva cadena se va a lanzar el 27 de mayo. Justamente en esta fecha va a dejar de estar disponible el Terra Luna actual, de acuerdo, tanto en Coinbase como en Gemini. Esos dos exchanges me lo van a sacar a partir del día 27, pero lo que no sabemos es si el día 27 van a listar al nuevo token. De hecho, pues los listados de este nuevo token, a final del vídeo te voy a comentar cómo se van a realizar esos nuevos listados, porque, ojo, podría haber problemas en cuanto al listado del token, porque en Corea del Sur tiene problemas con el token, bueno, tiene problemas, una investigación más bien abierta en contra del CEO de Terra Luna y también su equipo. Por lo tanto, Corea del Sur, por lo visto, ahora mismo está en investigación, está investigando qué es lo que ha pasado con el token actual y veremos a ver qué pasa. Pero bueno, por ahora dice, lo que sabemos es eso, que a partir del día 26, bueno, por lo visto, antes del día 26, bueno, se va a hacer ese lanzamiento aéreo, de acuerdo, entonces se va a abrir ese Airdrop y dice que la liquidez inicial del Airdrop se distribuirá uniformemente entre los holders grandes y pequeños de la antigua Luna. Bueno, o sea, esto se va a realizar de manera uniforme, ¿no? Cada uno va a recibir la parte correspondiente en cuanto a los tokens nuevos de Luna. Dice, si bien los holders anteriores y después del bloqueo estarán sujetos al Airdrop. Dice, los holders de antes del bloqueo, o sea, los holders que tenían el token antes de que cayera todo, antes de que colapsara todo, pues van a recibir más tokens en forma de, por así decirlo, de gratificación, ¿no? Porque esa gente, lógicamente, pues ha comprado un precio mucho más alto de los que han comprado después. Por lo tanto, sí que es verdad que yo también lo veo normal que esa gente, pues, se beneficie más de esta, vamos a llamarla ayuda, ¿no? Por así decirlo, aunque no es una ayuda, sino que deberían de devolver los tokens que la gente que habrá perdido con el colapso que ha realizado. Y aquí, como dice, pues la noticia, el 65,5% de los holders han aprobado el Terra 2.0. Y ayer comenté de que el CEO no ha sido del todo claro, y lo vuelvo a decir porque en un principio era una bifurcación, ¿de acuerdo? Del token Terra actual, pero después han anunciado de que no es una bifurcación, sino que es una nueva red de bloques. Entonces, creo que en eso es lo que le ha faltado al CEO como su equipo, pues, aclarar, ¿no? Antes de que haya una votación oficial por parte de ellos. Pero bueno, en este caso, pues parece ser que aún así los holders están a favor de esa nueva red Terra 2.0. Y esperemos que en este caso, ver qué es lo que va a pasar con el Terra Classic, que este Terra Luna actual se va a llamar Terra Classic, veremos qué es lo que va a pasar con él. Lo que sabemos es que el nuevo token Luna no va a estar emparejado con una stablecoin, porque por lo visto lo que ha pasado es que ha colapsado el Terra Dólar, ¿de acuerdo? El stablecoin del Terra Luna, ¿de acuerdo? Y entonces ha arrastrado con él al token Luna. Pero bueno, en este caso van a sacar la nueva red sin que vaya emparejado con un stablecoin. Por lo tanto, esperemos que este nuevo lanzamiento, pues, esté con más suerte y que limpie, pues, la imagen del token. Y que también, pues, la gente que ha perdido dinero con este token, que lo pueda recuperar cuando saquen el airdrop y que se pueda beneficiar por lo menos de una pequeña, pues, recuperación, ¿no? Por lo menos, dice, ¿qué listará el nuevo token? Como sabemos, aún hay información oficial por parte de ningún exchange, lógicamente, porque hasta el día 27 no va a estar lanzada la nueva red. Pero a partir de ahí, pues, podría haber nuevos anunciamientos por parte de varios, de, bueno, de varios exchanges de los que ya tenemos actualmente en el mercado. Aunque, como dice en esta noticia, va a tener seguramente problemas en Corea del Sur, ¿de acuerdo? Va a tener dificultades porque, bueno, pues, como sabemos, tienen ahí una investigación por evadir impuestos, por el problema que ha pasado, ¿no? Por las denuncias que han realizado diferentes inversores por el colapso de Terra. Así que, bueno, esperemos que en este caso, pues, se pueda resolver de manera, pues, como decíamos, satisfactoria y sobre todo que los inversores, pues, que podamos recuperar, pues, parte de las pérdidas que hemos obtenido gracias, bueno, fruto de ese colapso que se ha producido dentro de la red Terra. Así que, bueno, esperemos que en este caso, pues, todo vaya bien, que todo salga bien y, como decíamos, pues, poder, por lo menos, recuperar parte de las pérdidas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros a este canal para que no perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo.